El 2021 será un año recordado por ponerse en marcha una de las obras viales más importantes y esperada por los cordobeses, Santa Lucía Moñitos. Según el cronograma de trabajo, la obra se adjudicará en marzo y a partir del 15 de abril debería estar entrando en ejecución. El tema de la ejecución del contrato de la pavimentación de la vía Moñitos-Santa Lucía arrancaría por allí más o menos el 15 de abril, porque para la fecha 3 de marzo se estaría haciendo la asignación de la contratación y este tema de la pavimentación es un tema proyectado porque no lo harían seguido, sino que a cinco años está proyectado el tema de la vía. De tal manera que nosotros arrancamos de manera escalonada a partir del mes de abril la pavimentación total. Para su primera fase de intervención fueron asegurados 190 mil millones de pesos provenientes del COMPES para invertir en 48 kilómetros de esta importante vía terciaria del departamento. En 2020 inició la inversión para esta obra por orden de 10 mil millones para puntos críticos. La intervención de la vía Santa Lucía Moñitos ha sido el clamor de los habitantes de los pobladores que conectan con esa vía, principalmente campesinos que durante años han sufrido por el mal estado de la vía que impide sacar sus productos y les dificulta la movilidad.